Lo que acabamos de ver se llaman acrocordones. Los acrocordones son lesiones pequeñas del color de tu piel y que van a sobresalir de tu piel. Muchas veces las personas confunden los acrocordones con verrugas, pero no tienen nada que ver. Estos se llaman acrocordones y verrugas son otras. Estos acrocordones no son contagiosos. Los acrocordones aparecen mucho más en el cuello, en las axilas y las ingles. Es mucho más común en hombres que en mujeres. Por lo general, los acrocordones aparecen después de los 30 o 40 años de edad y aparecen con mayor frecuencia en personas que tienen un índice de masa corporal elevado o alto, como personas con sobrepeso, que tienen obesidad, que tienen diabetes mellitus o resistencia a la insulina. ¿Los acrocordones son malignos? Para nada. No son malignos. Es un crecimiento benigno, pero que a muchas personas le puede molestar por el hecho que no es tan estético o también porque puede rozar y jalárselo por un descuido y sangrar. Entonces esto se puede retirar. ¿Quién es el indicado para retirar estos acrocordones? Pues el dermatólogo. Se lo puede extraer con electrocoagulación, crioterapia o a través de láser. Espero que este dato te haya servido.